Como gana por YouTube y por el póker, se siente una amenaza Mientras vos jugás al póker, tu germo en un trío en casa Me gustan las cosas sobre mí Ok, de Hot Wheels, de La Purga, de Mi Mujer en un Trío Te corresponde o no? Somos más puntitos Ok, putito, yo sumo más puntitos Me subo y compito, ay que loquito, que bonito Mi Mujer en un Trío, yo te respondo y repito Está con mi hija y mi bebé, leyéndole dos cuentitos Yo soy un grasa, guacho Rata, resentido, guacho Uber, rata, rancho Hablamos de mujer, la tuya se la chupó a Nacho Ay, ¿qué pasa, Amanda? ¿No te gustan rimas de mujeres que te sacan de barba? Más que Nacho, AKA, buenino lo que manda Y le cambió el apodo, más que Nacho era Nachota Larga Volvió Papo MC, el peso pesado de La Purga, que retardado Tengo 24 horas para espiar mis pecados Voy a enterrarte la katana Con rimas agresivas, corte Kenny Arcana Que ni olvidarás mañana Hijo de puta, mata a Kenny, qué drama Volvió la bestia Salud para el panorama Volvió la bestia, te aman Bombas para que Obama y Osama no me gana Llego Papo MC, el pogo más rapero del mundo en obras TIEMPO, 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 TIEMPO Srapego